Creo que es un muy buen momento porque si me hubiesen dicho, a ver, más allá que me acusan que soy soberbio, Zurro, ¿cómo querés terminar el año? Quiero terminar el año con una plaza para todos el 24 y quiero terminar el año entregando subsidios el día 28, 27, ¿y qué es? 28, el día 28 para las entidades. ¿Saben por qué? Y le voy a explicar. Porque a todos aquellos que hablan y que hablan tanto y que hablan, tienen que tomar conciencia de lo que se ha hecho en Pehuajó. Este año, este año la municipalidad le dio a las entidades intermedias 821.000 pesos. Tengo un recuerdo de gobiernos anteriores que daban 100.000 pesos, 40.000, 50.000. Lo que ellos daban en todo el año, yo lo voy a dar hoy, ahora y en un día, 90.000 pesos. Entonces, esto me tiene que poner contento. Lo que pasa es que hay dos maneras de ser en la vida. Una, construimos, 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 que es el camino que elegí y que está a la vista. No necesito que me lo diga mi abuela que aparte no tengo. Y el otro es destruimos, 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 destruimos. Ahora, aquellos que están todo el día hablando y que están todo el día destruyendo, cuando estuvieron en sus gobiernos, porque algunos acaban de salir de gobierno, acaban de salir de gobierno donde se robaban los cadáveres del cementerio, acaban de salir de gobierno donde hubo dos muertos policías en Pehuajó y Pehuajó no se podía transitar. Acaban de salir de gobierno donde se hizo una estafa con Concelet de un millón y medio de pesos. Y hablan. No sé por qué hablan tanto. Yo lo que les tengo que decir es que en vez de hablar tanto, se dediquen a construir un poquito mejor, un poquito más, un poquito que construya. No saben lo bien que me hace entregar la institución. Y siempre lo digo. ¿Saben por qué? Que si yo veo incluso al Martín, a Defensores, a Motos, a Obroín, porque a la escuela técnica, porque ¿quién mejor que ustedes va a saber cómo gastarlo? No lo entienden los que critican. A ver, ¿quién mejor que ustedes van a saber las necesidades que tiene su gente? ¿Quién mejor que ustedes van a saber cómo gastar el dinero que yo le doy? Yo no lo malgasto. Yo se lo doy a ustedes por el progreso de Pehuajó. Bueno, termino el año muy, muy bien. Con muchísimas obras para Pehuajó. No para mí, porque yo sigo viviendo en Echeverría 272, tengo el mismo auto, o sea que no me lo llevo a mi casa. La plaza está, las cloacas están, las obras para los pueblos van a estar, las cloacas de paso se están realizando, la pista del aeródromo está terminada, estamos esperando la habilitación para inaugurarla. Ahora largamos las viviendas, que dicen que no hago viviendas, ahora vienen 109 viviendas y empieza un plan de viviendas para gente de clase media que pueda tener aportes cuando vengan los campos fiscales, lo voy a empezar en marzo. Cordón Cuneta estamos haciendo por todos lados, le hemos hecho pavimento a los pueblos, estamos haciendo extensión de cloacas, se viene la obra de cloacas de atrás de Perón, que ya la hicimos, ahora se viene la red domiciliaria atrás de Perón. Vamos a embellecer la salada porque termino con esta plaza y no me alcanza, me voy para otro barrio, me voy para el lateral de la salada, que cuando uno llega a Pehuajó dice que esto, un castigo o una laguna, es un castigo, entonces yo tengo que hacer de un castigo, tengo que dejar una laguna. Todos los anteriores dejaron el castigo, porque, a ver, ¿qué hicieron antes? Muchachos, díganme, aparte de hablar, ¿qué hicieron? Cuando me digan qué hicieron, les digo los felicitos. Bueno, se viene el matadero municipal, se viene el puerto seco, que ya estamos trabajando, y muchísimas otras cosas. El basural está parado porque, bueno, porque un juez nos paró donde íbamos a poner el nuevo relleno sanitario, estamos mandándole todas las pruebas que tenemos. Está preso, así lo digo abiertamente, porque aparte es una persona pública, está preso el mayor narcotraficante que había en Pehuajó, se encuentra detenido por suerte, que todos decían que tenía arreglo con el intendente o con la policía, si tenía arreglo con la policía lo rompí, y con el intendente no tenía arreglo. Bueno, terminamos un buen año, espero que la pasen bien, que no todos, ah, tenemos el encuentro de moto, que los velos de las motos son terribles, en marzo vamos a tener un encuentro de moto, como todos los años digo que tenemos que apostar más, y apostamos más con las motos para que venga más gente. Bueno, ya sé que algunas cosas me salen mal, por supuesto, pero al que está en la sombra, al que critica de la sombra, y al que habla todo el día mal, por supuesto que nada le va a salir mal. Si no hace nada, no hace nada, estoy tranquilo, estoy contento, lo quiero compartir con ustedes, quiero que tengan un muy buen año. Ah, y el año que viene para que me critiquen más, en vez de 800.000 voy a poner un millón y medio para darle a las instituciones. El año que viene, el año que viene así les doy tema para hablar, porque si no se van a aburrir, si no me critican se aburren, les voy a dar un millón y medio. Cooperadoras con la técnica. Cooperadora Jardín Maternal Agüita. Ya lloraban que no llegaban. No digan, no digan. No digan nada. Estamos calladitos. Los críticos generales San Martín. Asociación Cooperadora Escuela de Chiclana. Señora. Muchas gracias. No, por favor. Asociación Cooperadora de la Escuela Nueva Plata. Señora, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Asociación Cooperadora de la Escuela Nueva Plata. No, 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 no. Asociación Cooperadora de la Escuela Juan José Paso. Paso porque perdió. 10 millones en cloacas. No, 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 no. Agrupación de votos. Usted tiene que dejarlo de afuera. No saca el mail. Ustedes me hacen pegarlo. Me hacen pegarlo. Bueno, no hay más. Ah, sí, obro. Ya, Susana. Susana como... Bueno, secretaria. así que el año que viene vamos a redoblar la apuesta y vamos a asignar 1.500.000 pesos en subsidios así que empiecen a pensar en todas sus instituciones de qué manera las podemos ayudar para que progresen no les digo que les voy a dar la solución total a todas porque sería imposible pero bueno, siempre una ayuda viene a la gente así que bueno, que tengan un muy buen año